Buenas tardes, mi nombre es Leodegario Sergio Ramírez González y soy originario de la parroquia San José Buenavista, en municipio de Querétaro, de la comunidad de la Bunja. Ahí nací, ahí crecí, y antes de ingresar a la Seminario Menor. Somos una familia de ocho hermanos, y yo soy un todos, este, nacimos ahí en esa comunidad. Nací el 2 de octubre de mil novecientos sesenta y siete, entré al Seminario Menor en mil novecientos ochenta y tres, fui ordenado en doce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. He ejercido mi ministerio, se lo dan en varias partes, algunas muy breves, otras menos en mi seminario como promotor de las vocaciones, en la universidad por justicia, luego de nuevo en el seminario, en un breve tiempo, con el director espiritual, después como vicario parroquial de la parroquia de la señora de Guadalupe, en la colonia Reforma Agraria. Actualmente estoy en la parroquia de la vina pastora, eh, tengo apenas un mes que estoy aquí en esta parroquia donde el señor me ha pedido que venga a dar mi servicio. He estado, por supuesto, en, de vicario, en la parroquia de San Pedro Apóstol, y de párroco en la parroquia de las bienaventuranzas, y en la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Tierra Blanca, de la, del noreste del estado de Guanajuato. También estoy a cargo de la pastora profética a nivel diosesano, de la escuela bíblica, la catequesis a nivel diosesano también. De los acontecimientos que más han marcado en mi vida, se lo tal, pues, por supuesto, es el encuentro con las comunidades donde he estado como sirviendo, especialmente en las parroquias donde me ha tocado, el tercer ministerio de más tiempo, la parroquia de la bienaventuranza, la primera parroquia como párroco, y luego Santo Tomás Apóstol, y, y también el servicio que presté con las comunidades originarias por unos años. Quiero invitar a todos los jóvenes que sepan que el señor les llama también a consagrarse en su vocación y dar el servicio a la iglesia y al mundo, que seguramente el señor también lo necesita, como nos hizo la llamada a cada uno de nosotros, y creo que vale la pena seguir a Cristo, sobre todo creo que Jesús sigue estando presente en los corazones de muchos jóvenes a los que está llamando para que nos siga, y que cada quien descubra nuestra vocación, y estamos aquí en la parroquia de la pastora, donde también es un semillero de muchas vocaciones, y le agradezco a Dios que me ha permitido estar aquí al servicio de esta comunidad, y por supuesto, que ponga sus órdenes a todos, de todos ustedes para lo que gusten, y les encargo sus oraciones. Gracias. 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 Gracias.